La obsolescencia programada ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo. Primero nació porque los grandes industriales fabricantes se dieron cuenta que hacer productos que realmente duraran muchísimo no era rentable. Entonces, a partir de determinado momento se empezó a notar entre los consumidores lo que es la obsolescencia programada, que es que los productos tienen un determinado tiempo de vida. ¿Podrían hacerse con materiales mejores? ¿Podrían resistir mejor? Sí, pero a muchos fabricantes no les interesa demasiado hacer que sus productos duren demasiado. Haciendo una encuesta entre mi comunidad en Twitter y en LinkedIn, la mayor parte de los usuarios creían fervientemente en la obsolescencia programada y en su existencia, que no son cuentos extraños ni muchísimo menos. Pero también haciéndose una encuesta había una corriente de opinión bastante extendida de que no sólo es la obsolescencia programada de el producto durar poco, sino que a base de mucho marketing, de controlar el ciclo de vida del producto, las marcas han conseguido tener una serie de usuarios cautivos, deseosos, con un nivel de tolerancia a la frustración muy bajo, donde el usuario quiere siempre la última tecnología, la más potente, la supuestamente mejor, aunque en realidad no haya tanto cambio entre versiones, entre productos, entre un año y el siguiente. Pero es el propio usuario el que dentro de su propia libertad intrínseca decide, pues me gasto el dinero y punto, aunque no necesite comprarme algo mucho mejor o aunque lo que tenga siga funcionando. Con lo cual, ha evolucionado la obsolescencia programada. Ya no sólo que los productos dejen de funcionar antes de lo que podrían hacerlo, sino que el propio usuario decide dejarse llevar por un consumismo irrefrenable y comprar, comprar, comprar cada una de las versiones que van saliendo cada uno de los siguientes años por, simplemente, por cuestiones espúreas de su propio placer de comprar, comprar, comprar. Con lo cual, nos encontramos esa obsolescencia programada que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Espero que este vídeo blog de opinión os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.